Tema 5. Niveles de estrategia. El análisis y la elección de estrategias implica en gran medida tomar decisiones subjetivas basadas en información objetiva. Presentamos algunos conceptos importantes que pueden servir a los estrategas para generar alternativas viables, evaluar dichas alternativas y elegir un curso concreto de acción. Se describen aspectos del comportamiento de la formulación de estrategias. Se describen algunos instrumentos modernos para formular estrategias y se explica el papel que corresponde al consejo de directores. Si una organización produce un solo producto o servicio, sus gerentes podrían desarrollar un plan estratégico único que abarcase todas sus actividades. Pero muchas organizaciones tienen varias líneas de negocio. Por ejemplo, la compañía Gillette incluye una amplia variedad de productos que van desde navajas y máquinas de afeitar y artículos de baño, hasta bolígrafos, productos de papelería y pequeños aparatos para lugar y uso personal. Cada uno de estos negocios casi siempre exige una estrategia separada. Además, estas compañías de negocios diversos también tienen diferentes departamentos funcionales como finanzas y marketing que apoyan cada uno de sus negocios. Como resultado, distinguiremos entre estrategias a nivel corporativo, de negocio y funcional. Primero, estrategia a nivel corporativo. Si una organización está en más de una línea de negocios necesitará una estrategia a nivel corporativo. Esta estrategia busca dar respuesta a la pregunta en qué negocios debemos participar y la combinación de negocios más propicia. Segunda, estrategia de negocios. A este nivel se trata de determinar cómo desarrollar lo mejor posible la actividad o actividades correspondientes a la unidad estratégica. Es decir, en un entorno competitivo, ¿cómo debemos competir en cada uno de nuestros negocios? Para la organización pequeña con una sola línea de negocio o la organización grande que no se ha diversificado en diferentes productos o mercados, la estrategia a nivel de negocios es generalmente la misma que la estrategia corporativa de la organización. Para organizaciones con negocios múltiples, cada división tendrá su propia estrategia que defina los productos o servicios que proporcionará. Los clientes a los que quieran llegar, entre otros. Cuando una organización está en varios negocios diferentes, la planificación puede facilitarse al crear unidades de negocio estratégicas. Una unidad estratégica de negocio, UEN, representa un negocio único o un grupo de negocios relacionados. Es decir, es un conjunto de actividades o negocios homogéneos desde un punto de vista estratégico para el cual es posible formular una estrategia común y, a su vez, diferente de la estrategia adecuada para otras actividades y o unidades estratégicas. La estrategia de cada unidad es en sí autónoma, si bien no independiente de las demás unidades estratégicas, puesto que se integran en la estrategia de la empresa. Cada UEN tendrá su propia misión distintiva y competidores diferentes. Esto le permite a la UEN tener una estrategia independiente de los otros negocios de la organización mayor. Tercera, estrategia funcional. La estrategia a nivel funcional busca responder a la pregunta, ¿cómo podemos apoyar la estrategia a nivel de negocios? Para las organizaciones que cuentan con departamentos funcionales tradicionales como producción, marketing, recursos humanos, investigación y desarrollo y finanzas, estas estrategias deben apoyar la estrategia a nivel de negocios. A este tercer y último nivel, la cuestión es cómo utilizar y cómo aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área funcional existente en cada actividad o cada unidad estratégica, a fin de maximizar la productividad de dichos recursos. Por otro lado, una de las principales tareas de la gerencia es la de optimizar la utilización de los recursos de los que dispone para lograr los objetivos de la organización, labor que comienza con el proceso de toma de decisiones, las cuales caen en tres categorías, estratégicas, administrativas y operativas. Las decisiones estratégicas, estas son las pertinentes a la dirección de la empresa en el largo plazo. Tienen que ver principalmente con aspectos relativos a la selección de la mezcla de productos y servicios, sus respectivos mercados y la forma de atenderlos. Las preguntas claves son, ¿cuáles son los objetivos y metas de la compañía y cuál es la estrategia para lograrlo? ¿Debería la empresa buscar la diversificación? ¿En qué áreas? ¿Qué tan vigorosamente? ¿Cómo debería desarrollar y explotar la actual posición del producto en el mercado? Decisiones estratégicas no quiere necesariamente decir importantes. Hay decisiones de operación más importantes que algunas estratégicas. Las decisiones administrativas tienen que ver con estructurar los recursos de la firma de tal forma que se cree el máximo potencial de ejecución. Tienen que ver con la estructura de autoridad y relación de responsabilidades, flujo del trabajo, localización de medios, adquisición y desarrollo de los recursos, desarrollo y entrenamiento de personal y financiación y adquisición de equipos, entre otras. Es cierto que la estructura sigue a la estrategia, pero la estrategia impone a la estructura, entre otras cosas, organizar la administración de la empresa de tal forma que se logre un adecuado balance de asignación de recursos para soportar las decisiones estratégicas y operativas. Las decisiones operativas absorben el grueso de la energía y la atención de la gerencia. Su objetivo es maximizar las utilidades de la operación. Las principales áreas de decisión son asignación de recursos, como lo es el presupuesto, programación de la operación, supervisión de la ejecución y aplicación de acciones de control. La formulación de las estrategias consiste en desarrollar una respuesta amplia a las preguntas de cómo la empresa va a competir, cómo va a crecer, por qué los clientes le deben comprar y cómo atraer y retener a sus colaboradores para, a partir de allí, definir cuáles deben ser los objetivos y medios necesarios para alcanzar la visión. La guía más amplia para este proceso está en términos de utilizar las fortalezas y aprovechar las oportunidades. La formulación de una estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán. Algunos aspectos de la formulación de estrategias consisten en decidir en qué nuevos negocios se participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar recursos, si es conveniente extender las operaciones o diversificarse, si es aconsejable ingresar a los mercados institucionales, si es conveniente extender las operaciones o diversificarse, si es aconsejable ingresar a los mercados internacionales, si es recomendable fusionarse o constituir una empresa de riesgo compartido y cómo evitar una adquisición hostil. Dado que ninguna organización cuenta con recursos ilimitados, los estrategas deben decidir qué estrategias alternativas son las más benéficas para la empresa. Las decisiones para formular la estrategia sujetan a la organización a productos, mercados, recursos y tecnologías específicas durante un plazo bastante largo. Las estrategias determinan las ventajas competitivas a largo plazo, para bien o para mal. Las decisiones estratégicas tienen fuertes repercusiones en la organización, así como grandes consecuencias para las diversas funciones. Los gerentes son quienes están en la mejor posición para entender plenamente los efectos de las decisiones de la formulación. También tienen autoridad para comprometer los recursos que se necesitan para su implementación. Una vez definidos los objetivos estratégicos anuales por parte de la alta gerencia, estos deben ser desplegados a toda la organización para que en cada departamento o sección se definan las acciones específicas con que cada uno contribuirá al logro de esos objetivos. Esto se logra mediante la aplicación del despliegue de objetivos. Finalmente, se consolidan todas las acciones en los documentos conocidos como plan estratégico y plan operativo, para los cuales se elaboran los respectivos presupuestos.